Ay, ay, Rocío Un amigo rociero De los de vara y sombrero Toda la vida llevaba Invitándome al camino Y yo se lo rechazaba Y quizá por insistencia Me dio este año vergüenza Y me dejé convencer Y aquí me tiene Rocío Esta es mi primera vez Lo que será no lo sé Que aunque no lo haya vivido No sé explicarte el por qué Nadie vuelve en el camino Siendo el mismo que se fue Vamos allá No sé qué tiene Rocío Cuando te miro a la cara Cuando te miro a la cara No sé qué tiene Rocío Cuando te miro a la cara Ay, ay, cuando te miro a la cara Cuando te miro a la cara A ti mujer que una lana Me cantabas cada noche Me cantabas cada noche Señora que desde niño Me enseñaste a ser un hombre A ti que me regañaba Y que me diste lesiones Y que me diste lesiones De ser honrado en la vida Sencillo, valiente y noble Y dentro del pecho mío Yo llevo mis cuatro rosas Amores que van conmigo Abuela, madre y esposa Y mi virgen de Rocío Perdóname Mare mía Si este año no he venido Perdóname, madre mía Si este año no he venido Si este año no he venido Que por más que me dolía Yo me quedé sin Rocío Tú te tienes que acordar De aquel niño, madre mía Hace mucho tiempo ya Que en tu ardea se ponía A tu verita a cantar Rocío No pude hacer el camino Ni verte en tu santuario Porque estaba donde tú has querido Encima de un escenario Y este es mi homenaje A los romeros de la Puebla Vamos allá A ver quién le dice ahora Al tiempo que se detenga Al tiempo que se detenga A ver quién le dice ahora Al tiempo que se detenga Que el solano en la marisma Alizará la arena Alizará la arena No ser igual el camino Sin sus armas al pasar quema Ya se han quitado sus sajones Los romeros de la Puebla Y llorarán los rocieros Trinche balos sin pecao Trinche balos sin pecao Como han cantado los romeros Nadie el Rocío ha cantado ¡Gracias!